gracias Isa y Juanda claro que sí bienvenidos todos a esta sección déjate tentar el día de hoy traemos una deliciosa y refrescante lula de abayuna para que acompañemos esas tardes en familia y esas comidas los ingredientes que vamos a utilizar son 5 lulos 2 limones 4 tazas de agua 1 cuarto de panela 3 cuartos de taza de agua hielo lo primero que vamos a hacer después de alistar todos nuestros ingredientes es preparar un melado para este vamos a utilizar el cuarto de panela y los tres cuartos de taza de agua vamos a echarlos en una ollita para ponerlo al fuego y que se nos prepare un melado vamos a ponerlo acá bueno vamos a dejar en el fogón haciendo el melado que es que nuestra panela se vuelva espesita para poder con eso endulzar nuestra lulada mientras eso se va haciendo en el fogón debemos dejarlo aproximadamente 10 minutos o cuando ya pues veamos una buena consistencia vamos a ir haciendo la siguiente preparación bueno ahorita ya tenemos acá nuestros lulos previamente lavados y partidos a la mitad vamos a extraer la pulpa en un bol vamos a sacarla toda mientras va estando nuestro melado y ahorita después de haber sacado toda la pulpa de los lulos vamos a triturar un poco para que no nos quede tan enterito podemos ayudarnos con este mezclador bueno ahorita ya retiramos del fuego nuestro melado miren esta es la consistencia que debe quedar vamos a ponerlo a enfriar para poderlo ahora adicionar a nuestra mezcla bueno recuerden que esta lulada es refrescante nos sirve pues como para para una tarde o para acompañar una comida ustedes saben que ya ahorita le prestamos más atención como a las bebidas que vamos a tomar ya no es sólo pues ir como por un refresco sino que nos gusta preparar pues como algo rico también para para las comidas bueno ya después de tener acá el lulo vamos a adicionar el zumo de dos limones que previamente ya los habíamos sacado revolvemos bien ya vamos a pasar nuestra mezcla a una jarra o recipiente donde ya la vayamos pues como a preparar listo entonces aquí ya vamos a pasar la mezcla vamos a adicionar las cuatro tazas de agua vamos revolviendo un poco ya pues cuando tengamos nuestro melado frío vamos a comenzar a adicionarlo a la mezcla yo le recomiendo no echarlo todo de una para que vayamos probando y ya de acuerdo pues como a qué tan dulce nos gusta vamos a echarle por ahora la mitad y vamos a mezclarlo un pie vamos a mezclar y vamos a adicionar el hielo y volvemos a mezclar bien y ahora sí vamos a servir podemos decorar con una rodajita de limón mezclado y listo ya tenemos acá nuestra rica lula de bayuna para que se refresque recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba en casa guión bajo postres y los esperamos la próxima semana con una nueva receta para que nos acompañen acá en déjate tentar